¿Qué es la charla? Dije que si no presentaba una charla que iba a cobrar. Y que iba a cobrar bastante bien. Entonces presentó la charla, salió elegida y me enorgullezco muchísimo de que Santiago Jiménez está aquí presente con todos nosotros en una WordCamp más. Que lleva un tiempo muy en silencio, por así decirlo. Santiago Jiménez es un fronem especializado en WordPress que ha trabajado para medios y agencias de comunicación desde 2005. Actualmente trabaja en la empresa Club District para la Liga Profesional de Fútbol. O la Liga solo, simplemente. Ahora la Liga, sí. Ahora la Liga, simplemente. Para mí es uno de los mayores expertos que conozco y no estoy haciendo la pelota porque sea mi amigo en temas de podcasting con WordPress. Y hoy viene a hablarnos de una cosa que no se suele utilizar que es explotar la capacidad del reproductor de medios de WordPress. Un fuerte aplauso para él. Gracias, Vidania. Bien, gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Me escucháis todos? Bien. Bueno, pues muchas gracias por acudir a esta charla. Muchas gracias también a todo el equipo de organización y a todo el equipo de voluntarios porque la verdad se están pegando un gran trabajo y creo que está teniendo muy buenos resultados, como estamos todos viendo. Como te decía, gracias por venir a la charla explotando la capacidad del reproductor de medios de WordPress. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reproducir medios? Bien, pues nos referimos a la capacidad de nuestro WordPress de ser capaz de reproducir tanto ficheros de audio como ficheros de vídeo, ya sea alojados en nuestro propio servidor o alojados en un servidor externo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del reproductor de medios de WordPress? Nos referimos a MediaElement. MediaElement es el framework de audio y vídeo escrito en Javascript que incluye todos los WordPress en sus instalaciones básicas. Cada vez que vosotros hacéis una descarga en wordpress.org para descargar vuestros ficheros de instalación, ya se incluye este framework. ¿Vale? Os dejo la web del framework que en realidad no tiene más información de la que tiene en su GitHub, ¿de acuerdo? Os recomiendo a los que estéis con el ordenador ahora que entréis en github barra MediaElement porque comentaremos cosas que vienen aquí dentro. Si queréis ver los ficheros de MediaElement que tenéis en vuestro WordPress, os dejo también la ruta, ¿vale? En vpincludes, js, MediaElement. Si tenéis alguna instalación en local, lo podéis ver ahora. Ahí están incluidos todos estos ficheros. Bien, ¿cómo funciona este framework? Este framework lo que va a hacer es localizar una etiqueta HTML de audio o de vídeo, la va a ocultar, va a incrustar una estructura HTML que va a definir cada uno de los elementos de un reproductor, va a adjuntar una hoja de estilo CSS que va a dar el aspecto a todos esos elementos del reproductor y también va a agregar una serie de funcionalidades Javascript para que podamos controlar el audio a través de esos elementos HTML. Luego veremos algún ejemplo que os quedará más claro. ¿Cuándo utiliza WordPress MediaElement? No lo utiliza siempre, sino cuando nosotros le decimos. ¿Cómo lo llamamos? Utilizando los shortcodes audio o vídeo. No sé si los habéis utilizado, quizá los que estéis más cerca del podcasting alguna vez el shortcode audio lo habéis usado y lo que está haciendo esto, no sé si os habéis preguntado qué hacen estos shortcodes por detrás, lo que hace es precisamente eso. Llama a MediaElement, oculta una etiqueta HTML5 de audio o de vídeo, incrusta su estructura HTML, CSS y el Javascript. Bien, ¿por qué es importante que utilicemos MediaElement cuando estamos trabajando con WordPress? Y, bueno, utilizando siempre por encima de lo que sería una etiqueta normal de HTML. Con una etiqueta audio o una etiqueta vídeo en HTML no vamos a poder controlar ni su estilo ni su funcionalidad. El reproductor que nos va a proporcionar, en realidad quien nos lo va a proporcionar es el navegador que esté utilizando cada usuario en sus visitas. No vamos a poder hacer nada con él. Cada uno va a tener su propio estilo, va a tener sus ítems, va a ser algo totalmente ajeno a nosotros. En cambio, con MediaElement, al tener una estructura HTML, la vamos a poder controlar con CSS. Y si sus funcionalidades son con Javascript, también vamos a poder controlarlas. Lo que nos va a convertir en dueños y señores de ese reproductor. ¿De acuerdo? Aquí os pongo un ejemplo. Aquí en la columna de la izquierda tenéis cómo se ve una etiqueta audio con Chrome, con Safari y con Firefox. Como ves, las tres tienen diferentes alturas, tienen diferentes colores y tienen diferentes ítems. En Chrome, por ejemplo, para descargar, tienes un desplegable. Aquí no tienes ese desplegable, pero tienes botones de 15 segundos adelante y 15 segundos detrás. Firefox tiene aún menos, distinto color. Es complicado y nunca lo vamos a poder integrar dentro del diseño que tengamos que aplicar a nuestro desarrollo. En cambio, cuando trabajamos con MediaElement, os he dejado aquí tres ejemplos. El primero es el reproductor que nos va a soltar. MediaElement, si nosotros no tocamos nada de CSS, es un reproductor sencillo. Es muy parecido, además, al de Firefox. Pero es en HTML, CSS y JIS y lo vamos a poder controlar todo. En cuanto apliquemos unos pocos estilos, ya sea pisando los estilos que MediaElement nos proporciona o con el método que nosotros elijamos, con aplicar unos pocos estilos, ya vamos a poder conseguir nuestro propio reproductor que se visualice como nosotros queramos. Y si queremos ir incluso un poco más allá, podemos incluso introducirlo dentro de aplicaciones móviles donde nosotros introduzcamos nuestro WordPress e integrarlo completamente en el diseño. Hay mucha luz, no sé si se está viendo correctamente, pero bueno, podemos hacer todo lo que queramos con nuestro reproductor. Y vamos a tener la garantía de que siempre en todos los navegadores, tengan la versión que tengan, siempre se van a ver como nosotros, digamos. En el CSS, a la hora de integrar vuestro diseño, bueno, ya está donde vuestra imaginación y capacidad pueda llegar. Os he puesto aquí una estructura compactada, para no sacar todo el chorrón del HTML, pero para que veáis cómo están mostradas las clases que utiliza MediaElement. Utiliza una metodología BEM, por lo cual es de verdad muy intuitivo. Si lo desplegásemos todo y viésemos todos los nombres de las clases, veríamos que es muy sencillo saber contra qué clase tienes que atacar para conseguir el estilo que tú quieres. Si tenéis una instalación local, aquí o cuando os pegáis a vuestro ordenador, dentro de vuestro WordPress, en el Includes.js, MediaElement, MediaElement.css, vais a poder echar un vistacillo también a todas las clases que hay. Por lo tanto, una primera ventaja de MediaElement es el tema del diseño. Integración total de nuestro reproductor dentro de nuestro desarrollo. Pero también vamos a poder añadir más funcionalidades. Y para añadir más funcionalidades a MediaElement, lo primero que deberíamos hacer sería tomar el control. Vamos a olvidarnos del short code y lo que vamos a hacer es, en primer lugar, encolar un script que contenga el MediaElement. Entráis en GitHub, en el GitHub que os decía de MediaElement, ahí podéis hacer todas las descargas necesarias. Encolaríamos este framework con el player. Encolaríamos una hoja de estilos que dé el aspecto a nuestro player. Y luego, en el JS, donde nosotros realicemos las ejecuciones JavaScript dentro de nuestra página, solamente tendríamos que localizar el elemento audio o el elemento vídeo, instarciar MediaElementPlayer y pasarle unos parámetros. Fijaos qué pocos. Con esto que tenemos aquí, tendríamos exactamente el mismo resultado que si utilizamos el short code. Le pasaríamos los parámetros play, pause, current, progress. Sería lo que definiría cuántos ítems vamos a utilizar. Pero podemos ir más allá. Si entramos en el GitHub MediaElement, en el apartado de plugins, veréis que hay un montón de funcionalidades que podemos añadir. Desde enviar a dispositivos externos, añadir botones que cambien la velocidad, que cambien la velocidad de transmisión. Hay muchos. Yo os recomiendo que echéis un vistacillo. Aquí os voy a poner un par de ejemplos rápidos. Dos de los que más me gustan a mí. Uno es poder añadir el botón para enviar el contenido al Chromecast. ¿Qué tendríamos que hacer? Igual que hemos añadido el JS con el framework y el CSS, aparte de eso, encolaríamos otro script que sería el del plugin. Y cuando hagamos hacer la ejecución del JS, lo mismo, localizamos la etiqueta HTML, audio y vídeo y le pasamos unos parámetros más. Solo algunos más. Como veis, son tres líneas, cuatro líneas. Con eso ya tendríamos en nuestro reproductor, nuestro botón para enviar a Chromecast y con el aspecto y en la posición que nosotros queramos que tenga. Pero aún se puede extender más. Este es el último ejemplo que os voy a enseñar. A mí es el que más me gusta. Es el de los marcadores. ¿Qué es un marcador? Bueno, cuando tenemos nuestra barra de tiempo, lo que viene a ser esto es cuando llega un tiempo que nosotros definamos, un tiempo de reproducción de nuestro fichero, ejecutar una acción. Haríamos lo mismo. Encolaríamos el script con el framework, encolaríamos la hoja de estilos, encolaríamos este plugin que nos hemos descargado desde el GitHub y le pasaríamos algún parámetro más. Este está muy bien. Es el que más me gusta a mí. En primer lugar, definiríamos cuántos marcadores tenemos y en qué segundo se va a producir ese marcador. Definiríamos también el estilo que va a tener ese marcador. Si queremos que tenga un color, que tenga una forma para avisar al usuario o igual no queremos avisar al usuario y que esos marcadores se ejecuten cuando nosotros los consideremos. Y lo importante, a esos marcadores les podemos pasar funciones de JavaScript. Aquí he puesto un ejemplo muy básico, que es un alert. Podríamos haber puesto un console.log simplemente para probar. Pero en este caso, vamos a poder llegar hasta donde nosotros queramos. Aquí ya es, volvemos a lo mismo que con el CSS, hasta donde nuestra imaginación y nuestra capacidad nos permita llegar. Podríamos utilizar esto para que en el segundo 10, por ejemplo, nos lance una caja de suscripción. En el segundo 30, en el segundo 40, 50, que nos lanzase una caja de me gusta de Facebook. Pero es que también podríamos enviar eventos de Google Analytics. Podríamos hacer lo que quisiéramos. Esto es lo bueno de JavaScript y de este plugin. Aquí ya es hasta donde nuestra imaginación nos permita llegar y nuestra capacidad. Por supuesto, entrad, por favor, en la página de github.com barra mediaelement, en la parte de plugins, mirad todos los que hay, jugad con ello. Os dejo aquí la dirección, otra vez para que entréis. Y recordad que esto es código abierto. Al igual que WordPress, si encontráis algo que no os guste, que creáis, que sea mejorable, os digo lo mismo que digo siempre con WordPress. Aportad. Se puede aportar. Podéis mandar vuestros requests, podéis aportar vuestras ideas. Y si son aprobadas por el resto de compañeros, serán subidas. Si queréis algo más de información, me tenéis en Twitter, en arrobaFactLabs, me tenéis en el correo electrónico SJ, arrobaSGIM, y ahora estaré en la barra de bar esta que he montado para WordPresseros, de una y media a dos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.